Hace unos instantes acaba de presentarse el vocero de la presidencia para tratar de explicar qué pasó con ella en las últimas 24 horas. Candy Quispe tiene información en vivo a esta hora sobre lo que él ha hecho. Candy, adelante contigo para que nos cuentes. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Estamos en los exteriores de Palacio de Gobierno. Acaba de culminar la conferencia de prensa del vocero presidencial, el señor Freddy Hinojosa, quien habló sobre las actividades que realizó la presidenta de la República a lo largo de la semana. Y se le preguntó exclusivamente sobre sus actividades del día de ayer, debido a que no tuvo ninguna aparición pública. Fue un día muy importante, un día crucial para el país, un paro en Lima que inmovilizó a miles de personas. Además, el anuncio del estado de emergencia y no se supo nada de la presidenta de la República. Y en medio de ello, Mávila trascendió una información que, según dijeron, se habría sometido a una intervención estética no invasiva. Se le preguntó específicamente este tema al vocero presidencial. Dijo que es absolutamente falso, que es mentira, que incluso emplazó a quienes difunden esta información a rectificarse. Lo que él dijo, que el día de ayer jueves la presidenta estuvo en las instalaciones de PCM con la participación del primer ministro, del ministro de Defensa, del ministro del Interior, del ministro de Transportes y otras autoridades como de ATU. Pero, ¿por qué no estuvo presente la presidenta de la República en este importante anuncio del estado de emergencia? Lo que ha dicho es que la presidenta se está abocando en temas, más que nada, de planeamiento. No necesariamente tiene que estar expuesta al ojo público. Y nuevamente dijo que esta información de esta supuesta intervención no invasiva, incluso se habló de unas carillas que se habría colocado la presidenta de la República. Un trascendido que el vocero ha negado rotundamente. Y ha dicho que no solamente afecta a las personas, sino también al honor de la presidenta de la República. Se ha referido a otros temas, también Mávila, sobre el estado de emergencia. Se le preguntó sobre si es que se llevaría a cabo el toque de queda. No ha dado una información clara si es que esto sería así. También se le preguntó si el gobierno tiene una estrategia clara para combatir la inseguridad ciudadana, especialmente a las extorsiones. Dijo que se viene trabajando en el estado de emergencia Mávila. Candy, la verdad es que es bastante, a ver, ¿cómo describir? Penosa la actitud y la respuesta desde Palacio de Gobierno. Primero, que la propia presidenta no pronuncie palabra. Es decir, no existe el problema. No existe el problema para el país, Candy. Cuando ocurrió lo de los bosques y ella solicitó permiso para viajar a Nueva York, la respuesta del Congreso fue esa. En base a que ella nunca se había pronunciado sobre lo que estaba ocurriendo. Todos los integrantes del gobierno minimizaban el impacto de los incendios forestales, hasta que hubo que asumirlo y la presidenta entonces montó en un helicóptero y fue a sobrevolar. Ayer aparece el señor Adrián Zen y hoy, en efecto, sale en la encerrona en el medio digital que efectivamente había información, y cita la encerrona información desde Palacio de Gobierno, que ella habría tenido una intervención estética de este tipo. Pero la presidenta es la llamada a convocar. Ella es la que tiene que entender el papel en el que le ha puesto, el lugar donde le ha puesto la historia. A ella le corresponde, aunque sea como gesto, hacia el país que gobierna. Candy, gracias por la comunicación. Aquí estoy viendo, en efecto, que lo que dice el señor Hinojosa es que hay una campaña de persecución en contra de la presidenta por el tema del cofre. Sí, como dijeron, lo mismo por el tema de los Rolex. Y en ambos casos, ¿en qué ha terminado esos escándalos? En investigaciones fiscales. Vamos a tener más adelante y más información, porque lo que tenemos ahora también...